¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Como parte de los 70 años Moresa que están celebrando este año de 2019, estamos acompañados de nuestro amigo Jorge Hernández. ¿Cómo comienza en el medio de la reconstrucción de motores? Mi nombre es Jorge Hernández, soy de aquí de León, Guanajuato. Tengo una experiencia de 40 años de rectificador, 20 años en una rectificadora de aquí de León, Guanajuato y tengo 28 años con mi propio negocio. Me da mucho gusto que estén aquí conmigo. A nosotros también nos da mucho gusto. ¿Cómo aprendió el tema de la rectificación? Mira, yo tenía 18 años y entré a Rectificaciones Romo. Ahí duré 20 años rectificando, aprendiendo todo el negocio. Y ya después, en el 90, di por salir para hacer mi propia empresa. Entonces ya tenía el conocimiento de todas las medidas, los fierros. ¿Su rectificadora dónde nace? ¿Aquí donde estamos ahora o hubo algún traslado? Sí, es una historia bien bonita. Nació en la casa de mi Santa Madre, en un cuartito, en el año 90. Luego ya ahí enfrente, en un cuartito de bicicletas. Y gracias a Dios, con el trabajo de todos mis hijos y todo, compramos este previo de 10x10. Es donde empezamos a crecer, a crecer, y luego ya cumplí el negocio más adelante. ¿Cuándo está en primer contacto con la marca Moreza? ¿Cuándo nos conoce? Hace 40 años, desde que empecé a trabajar. No había otras marcas. Claro. Era puro Moreza. ¿Por qué se inclina a ocupar los productos de Moreza? ¿Por qué la prefiere usted, la marca? Simplemente es lo mejor que hay en el mercado. Siempre tengo el mecánico, mis clientes. Yo siempre digo, mira, lo mejor es TF, Moreza. Gusta todo eso. ¿Algún comentario, alguna frase que ustedes utilicen que haya llevado al éxito su negocio, que pueda compartirnos para las nuevas generaciones de rectificadores? Comparto mi experiencia, mi conocimiento es para que vean que el trabajar honestamente, trabajar con ustedes, dar los precios como deben de ser, mostrarles la calidad, mostrar el trabajo que tenemos, eso es lo mejor que puede ser un rectificador para todos. Hablando a futuro, ¿cómo visualiza su negocio de la mano con Moreza? A la mano, siempre al 100%, es lo mejor que hay. Después de todos estos años que ahorita me comenta, hasta la fecha que ha estado trabajando con Moreza, ¿la podría considerar como parte de su familia? Parte de mi familia, siempre ha sido. Siempre ha sido mi familia. Pues muchas gracias por todas estas palabras que nos está compartiendo. Su hijo, que ya son las nuevas generaciones, le da mucho apoyo aquí en el negocio. ¿Qué tal, cómo estás? Mucho gusto. No sé si nos puedas tú comentar, ¿cómo se han ido mejorando los motores? ¿Y cómo notas tú los cambios en Moreza? ¿Cómo los percibe? Bueno, desde que yo inicié aquí con mi papá, he visto que es la familia Moreza. Siempre ha estado ahí al pie del cañón, apoyando, ayudando e investigando. Eso es lo principal, ¿sí? Esa es una de las herramientas principales. Ahora con la tecnología, existen aplicaciones de Moreza, que ha ayudado todavía mucho más, tanto a nosotros como al mecánico y al consumidor final. ¿Cómo incursionas tú aquí en la rectificadora? ¿Por qué te agradó estar aquí? Bueno, pues uno hace el gusto que le ve al papá, y uno trata de imitar lo que hace el papá, y el amor con el que trabaja. ¿Cómo visualizarías tú a futuro de la mano con Moreza? Si sigue habiendo esta unión, este intercambio de ideas, esto va a seguir hacia adelante. Mientras Moreza, el mecánico, el consumidor final, estemos todos de la mano, vamos a seguir hacia adelante, trabajando. Don Moreza cumple 70 años, este año, este 2019. ¿Nos podrán compartir algunas palabras para Moreza? Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros, y darles una felicitación muy grande a todo el grupo Moreza, por estos 70 años. Que sea de dicha y felicidad. Agradecer a Moreza por ese empeño que le mete, se involucra mucho con el cliente. Rectificadores, talleres, refaccionarias, eso es algo que le agradezco mucho, y que siga adelante, así como ha estado.